Bienvenidos a Planeta ¿Puto el que lo ve? ¡No! Ok, no. Bienvenidos a Planeta Merengue Quedaron colgados los comentarios del recital de B.B. King A mi me gustó Hay gente que se queja porque el tipo toco 5 temas Y se paso el resto del recital hablando Dándole besos al micrófono Diciendo cuanto le gustan las mujeres En una empezo a flashear Campaña, ayuden a Chile y a Haití Y la gente un poco dejó de aplaudir Se embolaron un toque Pero está bien, el tipo tiene 84 años Puedo decir lo que quiera ¡Las pelotas! ¡Tócate una, baby! En términos de técnica Estaba bastante artrítico Y claro Tiene 84 años No voy a dejar de decir eso Tiene 84 años Pero La voz la tiene igual que hace 50 Es impresionante Después lo que fue la música La banda en sí Fantástica Había No sé Como cuatro saxos Hubo dos solos de saxo barítono Que nunca había escuchado en vivo El barítono es Este También hubo una aparición De un sopranino curva Que me enterneció Sí Ok, ahora lo malo Pague el pancho más caro Y feo De mi vida Esto ya se lo dije Como a 20 personas No puedo parar De contar la mala experiencia De haber pagado Un pancho inmundo Tan caro Consejo para cuando vayan A Luna Park Jamás compren Esos panchos swift Que trae la mina Con la ¡Pancho de la hamburguesa! Última compre la hamburguesa Que también debe ser una cagada Pero al menos tenés pan No sé El pancho es una salchicha Dura Nierdosa Otra cosa que casi me hace Saltar la térmica Como le dicen en la propaganda esa De No sé qué propaganda es Pero que al tío se le cae la tostada boca abajo Y Un grubar Atrás mí había tres minas Tres solteronas Reintañeras Que hablaron Antes de que empiece el recital Se la pasaron hablando de No sé Compañeros de la oficina Esto que lo otro Todas putas Cuando empezó a tocar la banda Hicieron un tema Como una especie de cortina Para que salga BB King Y ahí se callaron Empezó a sonar una melodía Dijeron bueno Se supone que Nos callamos Y cuando Empezó a sonar la base Para que entraran los solos Empezaron a hablar de nuevo Pensando La melodía paró Nadie canta Charlemos Decí que dejaron de hablar Al toque Duró menos de De lo que tarda una persona normal En saltar Y tirar el típico Shhh O Cállense carajo O les revolás el pancho de mierda Por la cabeza Con eso cerramos Lo de BB King Fin de semana A pleno Sábado a pleno Domingo a pleno Tenía un compañero a la facultad Que todo a pleno ¿Estudiaste? A pleno ¿Salís hoy? A pleno ¿Qué tal las vacaciones? A pleno men Todo era a pleno No bueno El sábado me invitó El hermano de un amigo A filmar un trailer Ultra bizarro Acá Por Quilmes Estuvimos filmando En una zona de Bernal Saliendo de Bernal Que me parece que no No parece Me parece que no aparece No aparece en el mapa Tengo un poco de Se mueren de ganas ¿No? Sé que sí Sé que sí Ok Eso es todo Eso es todo Cuando esté armado Voy a subir el material Que tengo editado Con comentarios de fondo Para contar un poco Que hicimos El highlight De la filmación Fue una escena Que salió de la ficción Y pasó a la realidad No sigue lo de la bici Ahí lo estoy filmando Bueno gracias por ver Planeta Merengue Ya saben como viene la mano Suscríbanse Pongan estrellitas Si les gusta Y las manitos Y todo eso Nos vemos en un par de días Chau